Nosotros nos unimos varios actores. Está la Comisión de Reactivación del Cantón, liderada por don Miguel Cartín. Es un grupo. Está don Otón Solís, está don Marvin Atencio, está don Gustavo Arias. Somos un grupo que nos unimos para ponernos detrás de varios proyectos. ¿Qué es lo más difícil que tiene? O sea, ¿qué es el problema más grave que tiene Pérez Celedón? Uno, nosotros no le podemos decir a las empresas que vengan a instalarse a este cantón si las rutas de acceso que tiene este cantón no son las propicias. Por ejemplo, los puentes a Dominical, los puentes de una sola vía. Por ejemplo, la pista de aterrizaje, que no hay terminal, ahí no hay ni un toldo para que se baje un taxi aéreo. Y también el problema del miedo que le tienen los costarricenses y las costarricenses al Cerro de la Amistad o mal llamado Cerro de la Muerte. Entonces, nos hemos propuesto tres proyectos importantes en eso. La pista de aterrizaje, en este momento ya con el último estudio que se le hizo, que ya el director de aviación civil estuvo alrededor hace de un mes, pero ya se terminó el estudio, nos hablan de que aviones hasta de 19 pasajeros pueden aterrizar en esta pista. O sea, perfectamente esta pista tiene 900, 910, 920 metros, pero digamos que se puedan usar, que el avión pueda usar 810 metros. Entonces, perfectamente en esta pista puede aterrizar un avión hasta de 19 pasajeros. Entonces, estos aviones de Zanza pueden aterrizar aquí. Pues entonces, ¿qué es lo que se va a buscar? Que se le dé el mantenimiento adecuado. Recuerde que, estando yo de alcalde, se le habían metido como 2 mil y restos de millones a esta pista de aterrizaje. Y lo más importante aquí es la construcción de la terminal. Ok, la construcción de la terminal, la idea es, dentro de la última reunión que tuvimos, el director de aviación civil, Don Eño y yo, bueno, y Don Otón Solís, que estuvo también en esa reunión, lo que conversamos fue que la terminal se va a hacer como un modelo público-privado. Público-privado es que se firme un convenio con la municipalidad. La municipalidad va a administrar esta terminal, pero se va a construir con recursos de la empresa privada. Recursos de la empresa privada es que hay varias empresas interesadas en venir, y todas las que quieran, pueden venir y participar en esta licitación, en esta contratación que se va a hacer para que sea una empresa privada la que maneje la terminal y que sea la municipalidad la que administre. También, pues ahí, recordemos que esta es una propiedad de aviación civil, y pues ellos mantendrían ahí el poder sobre esta propiedad. El tema de la tercera vía de ascenso es un proyecto que la idea es que se trabaje por medio de una, ¿qué? Agencia Internacional de las Naciones Unidas, UNOPS, que va a venir a construir sin fines de lucro. La idea es que con recursos del CONAVI, pues se entre a construir esta tercera vía de ascenso. Son proyectos que van para firma de convenio. Perdón, señora diputada, para que los televidentes estén enterados, ¿dónde sería esto? ¿Dónde sería qué? ¿Lo que es la vía de las vías estas? Todo lo que es la ruta de ascenso, o sea, cuando uno va subiendo, entonces, esos pedacitos que tenemos ahorita de tres vías, o de cuatro vías, de toda la ruta de ascenso, todas las partes que no son planas, que son de ascender, pues entonces se van a hacer tres vías para que sea más fácil, ¿verdad? Correcto. Retomando el tema de este de aviación civil, que es muy importante lo que es la pista de aterrizaje aquí en Pérez Celedón, ¿para cuándo considera usted? ¿Esto está a largo plazo, mediano plazo? Yo pienso que tal vez a mediano plazo, esto lleva a su trámite burocrático, imagínese que en este momento, en este momento, ¿qué es lo que se está haciendo? Que aviación civil en este momento está apenas definiendo el modelo público-privado para ponerse de acuerdo con la municipalidad. Aviación civil tiene que venir a conversar con la municipalidad y ponerse de acuerdo en un convenio. Hasta que esté ese convenio se puede licitar una contratación privada para construcción de la terminal y que participen empresas privadas. Pero yo le voy a decir que esto puede ser a mediano plazo. Sí, esto puede llevarse por lo menos sus dos años. Además de estos proyectos, ¿qué otro podríamos enumerar? Bueno, yo creo que esos son tres proyectos fuertes que estamos detrás en rutas de acceso. Cada comunidad, ahí están tramitando proyectos bonitos. Yo salgo todos los fines de semana para las comunidades, están tramitando proyectos bonitos, pero en definitiva, don Franklin, yo he sido muy clara con los generaleños en cada visita que hago. Nosotros no estamos esperando mucho porque este gobierno no tiene un centímetro de asfalto para este cantón. Esa comisión de reactivación y todo le hemos dejado claro al ministro que queremos 30 kilómetros de asfalto para este cantón. Este, que son en los ocho años de liberación nacional pasados, no se hizo un centímetro de asfalto en este cantón y queremos ver la posibilidad de que se haga por lo menos unas dos o seis rutas nacionales y definitivamente no hay una planificación. Yo creo que vamos a ponernos detrás de estos tres proyectos de ruta de acceso. Este, no hay, no hay, no hay, no hay, el presidente de la república vino, se comprometió con este cantón, habló de empleo y no, 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 no lo vemos venir. Yo, este, he dado luchas muy duras. El año, el primer año, usted fue testigo, don Franklin, que nosotros hicimos una alianza con el FA, con el Frente Amplio y con el PAC, le dimos todo el poder al PAC en la presidencia de la asamblea el primer año y ahora no, y este año, como pasaron los meses y los meses y los meses y no había ninguna respuesta del gobierno, llamadas a los ministros, no saben ni siquiera lo que están haciendo, no tienen ni idea de, no tienen ni idea de qué llegaron a hacer ahí, nunca han participado en política, sienten que no le deben nada a nadie, pues entonces, el segundo año nos unimos la oposición, liberación nacional, nos unimos el libertario, los evangélicos cristianos, el PASE, todos nos unimos, tomamos la asamblea legislativa, comenzamos a presionar y de igual manera, ahí nos abrimos un ministro de la presidencia, ahí nos abrimos un presidente de la república, ahí nos abrimos un ministro, es una cosa terrible. Aquí yo pienso que hemos pasado una racha fatal en este cantón, una racha muy muy dura, tema de remesas, tema de la arroya, tema de la costanera, pero bueno, sobrevivamos, hay que tratar de sobrevivir, a ver si vienen tiempos mejores. No es el estilo de gobernar suyo este. No, 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 y es doloroso, es doloroso porque me pueden haber tratado de lo que quieran en este cantón, pero vagabunda no soy, soy una mujer muy trabajadora, le he puesto muchas ganas a esto y definitivamente el llegar uno y darse cuenta de que, de que, le voy a poner un ejemplo, el MOP en el primer semestre, del primero de enero al 30 de junio, ¿sabe cuándo ha ejecutado? Un 23%, un 23% de sus recursos, eso es lo que ha ejecutado el MOP. Les puedo trasladar en cualquier momento, don Franklin, con mucho gusto, todos los niveles de ejecución de los ministerios y es una tristeza, verdaderamente es impactante lo que este gobierno no sabe para dónde va, no sabe lo que está haciendo. En la Asamblea Legislativa se tratan de adivinar qué es lo que el gobierno quiere porque aquí no hay una ruta clara. Ustedes se pueden imaginar que el presupuesto pasado, después del problema del déficit fiscal que tenemos tan grande, que nos está ahogando los costarricenses, que esto se va a repercutir en las tasas de interés, en la comida, en lo que compremos, en la canasta básica, aumentó en un 19% y ahora viene sobre ese 19% ese presupuesto y le mete un 4.7 al presupuesto. Usted se queda viendo ese presupuesto y ese presupuesto, a ver, las universidades, voy a poner un ejemplo, las universidades aumentaron las anualidades ahora del 3.5 al 5, eso significa 30 mil millones de pesos más y el gobierno le dio la plata, el gobierno le dio la plata. El Poder Judicial tiene un aumento de 7.5% sobre el 19 del año pasado, son miles de millones. ¿Cuánto se ve ahí en viajes al exterior? ¿Cuánto se ve ahí en viáticos al exterior? Son millones de millones. Aquella partida del bendito FIA, un ejemplo que les pongo, ¿se acuerdan del FIA, de este evento que organiza el Ministerio de Cultura? El año pasado esta partida tenía un presupuesto de 500 millones. ¿Saben con cuánto viene ahora? ¿Con cuánto viene ahora esa partida? Con 4.900 millones de pesos. En esa asamblea legislativa hay gente muy buena, hay diputados muy buenos, pero también hay diputados no tan buenos. Entonces, ¿qué es? Es el tema de que hay que estudiar, de que hay que leer, de que hay que meterse en el presupuesto. Y pues, la ilusión mía, don Franklin, la ilusión mía, poder estar metida en los ministerios, trabajar con el gobierno, ayudar, a mí no me ha importado nunca vestirme de rojo, amarillo, de verde y blanco, si tengo que vestirme. El problema es que no hay forma. Ese era el trabajo que se hacía antes. Era el trabajo que se hacía antes, yo me acuerdo claramente con el gobierno de Oscar Arias.